Dina Boluarte es la nueva presidenta de Perú después de que el Congreso destituyera a Pedro Castillo con la aprobación de una moción de batalla. Su parte era la vicepresidenta de Perú y después de asumir el cargo y de hacer el juramento ante el Pleno del Congreso, se convirtió en la primera mujer presidenta del país. Ella debería completar el cargo hasta 2026 si es que todo marcha bien, porque con ella es la sexta vez que Perú tiene un nuevo presidente en menos de cinco años. En su primer discurso, Dina Boluarte pidió una tregua política para instaurar un gobierno de unidad nacional y mencionó que su primera medida era enfrentar la corrupción en todas las dimensiones, un cáncer que según sus palabras se debe extirpar en el país. Dina Boluarte Segarra es una abogada titular por la Universidad Particular San Martín de Porras, quien comenzó su carrera política en 2007 en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En 2018 fue candidata a la alcaldía de Surquillo con el Partido Perú Libre y durante las elecciones de 2021 fue candidata a la vicepresidencia por el Partido Perú Libre en la fórmula encabezada por Castillo y resultó vencedora en la segunda vuelta tras obtener más de 8 millones de votos.